Que viaje en el tiempo camaradas, el 8 de diciembre de 1969, Daimler daría vida a una planta aquí en México. Estamos hablando nada más y nada menos que la planta de Santiago Tianguis Tenco, Estado de México. Y hoy celebran un hito importante, así que vamos a comenzar. Camarada, por si no lo sabías, hoy en día la planta Santiago es un verdadero gigante, ocupando más de 450 mil metros cuadrados de terreno y rugiendo tan fuerte, que este 1 de noviembre presenciamos la entrega de su unidad 700 mil. Sí, escuchaste bien, 700 mil, número que empezó a sumar a partir de 1998 cuando hubo un incremento potencial en ventas. Y todo esto gracias a un excelente equipo de más de 2.500 colaboradores. Pero, ¿qué hay de su producción actual? Y es asombroso, te lo diré en números. Daimler Planta Santiago está en plena forma. Y hoy en día es capaz de ensamblar un mastodonte desde las tripas hasta la vestimenta en no más de 7 minutos. Ahora, ¿sabías que Daimler construyó el primer camión de la historia? En 1896, Goodlip, Daimler y Carl Benz hicieron historia al dar vida al primer camión, marcando el inicio de una revolución en el mundo del transporte. Desde entonces han transcurrido 127 años y Daimler Trucks ha mantenido su liderazgo constante, reinventando continuamente el transporte comercial a nivel global. ¡Vamos! Daimler fue el pionero en la invención del primer camión del mundo. Por cierto, el 1 de noviembre de 2023 también se dio el banderazo de salida con el conteo del primer vehículo para añadir otras 700.000 unidades a la historia. ¿Cuánto tiempo tomará a la firma alcanzar esta meta? Solo el tiempo tiene la respuesta. Y mientras tanto, no debemos olvidar que México se encuentra catalogado como uno de los mejores países a nivel mundial para el ensamblaje de automóviles y una de las muchas plantas que se ubica con orgullo en Santiago Tiaguestenco, Estado de México. ¡Mi camarada! ¿Y tú qué opinas de estos monstruos como Mercedes-Benz, Weston Star y Freckliner, todos ensamblados en la planta de Daimler Trucks? Te leo en los comentarios. Como bien sabes, mi labor es traerte la información lo más clara posible y la tuya es mucho más simple, así que no olvides compartir y dejar tu manita arriba. Tú ya lo sabes, yo soy tu amigo Misailos Naya y estás en Kilómetros Recorridos.